La nota de hoy, el Yasuní y los demás. Los ecuatorianos debemos pronunciarnos el próximo 20 de agosto sobre si dejamos el petróleo bajo tierra en el bloque 43 ITT, integrado por los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini, para proteger a los bosques que lo rodean y a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan la zona, como los tagaeri, los parolenane en uno de los lugares con mayor diversidad del planeta declarada por la UNESCO Reserva de la Biósfera. O explotamos los 55.000 barriles diarios, que dan un ingreso anual de 1.200 millones de dólares y que, según los entendidos, irían al pago de la deuda externa, como lo ordena la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, y no al Desarrollo Social. Debemos contar, además, el costo de desmantelamiento de las instalaciones petroleras en el lugar y las indemnizaciones a pagarse a los contratistas, por lo que se estima, de acuerdo al expresado por el ministro Santos a diario El Universo del 11 de este mes, que la pérdida sería de más de 14.000 millones de dólares en los próximos 15 años, con lo que se afectaría la balanza comercial global y se pondría en riesgo la dolarización. La forma de compensar estos prejuicios podría darse a través del incremento de tributos, lo cual agravaría más la difícil situación que atravesamos, o suprimiendo subsidios e incentivos tributarios. Debemos considerar, además, que el fenómeno del niño ya no es una amenaza, sino un evento desastroso al que nos veremos sometidos en el inmediato. Las cifras son aterradoras respecto de los daños que sufrirán los sectores pesqueros, camaroneros y ganaderos, así como los sembradores y exportadores de banano, caña de azúcar, maíz, cacao y arroz, a men de la destrucción de la infraestructura para la producción y el consecuente desempleo, que podría ser de al menos 30.000 plazas. Por otro lado, los daños ambientales y a los seres humanos que habitan en el área petrolífera son también cuantiosos, más todavía se asumimos que se trata de la salud y de la vida de los pobladores que se ven afectados con la contaminación del lago y de la tierra, y lo que es más grave, la destrucción de la selva. Recordemos también la corrupción que ha salpicado la explotación del crudo en nuestro país y que ha dado como resultado un incremento desproporcionado de la riqueza de unos cuantos en detrimento de los demás. La actividad petrolera doquiera que se dé genera emisiones atmosféricas cargadas de dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. El aumento de estos gases retrasa la difusión al espacio de la radiación infrarroja, lo que conduce al calentamiento global. Prueba de ello el derretimiento de los glaciares con el consiguiente aumento del nivel de los mares, las lluvias que producen a su vez inundaciones que devastan a pueblos enteros y causan la destrucción de vías, carreteras, viviendas, sembríos, etc. Es la compensación negativa de la naturaleza que reacciona ante tanta depredación. Aquí solo cabría esperar una explotación responsable con el mínimo impacto perjudicial al hombre y a la naturaleza y que permita vivir de forma saludable y adecuada a los unos y a los otros. ¿Lo podremos conseguir? Muchas gracias. 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 Gracias.